¿Se preocupa circulación en el país de la variante de COVID-Omicron? Vamos a ver, esa es la pregunta. Si le preocupa la circulación en el país de la variante de COVID-Omicron. Así que, hay oficialmente una, hubo una ciudadana dominicana que dio positivo llegando a Chile, creo que fue. O sea, eso quiere decir que, sí, llegando a Chile, eso quiere decir que probablemente ya esté aquí. Sí, ellos ya lo confirmaron. Pero está aquí. Pero esa es otra variante, o sea, ese es un caso aislado o... No, ya es oficial. Sí, ya es oficial que está aquí. Eso es lo que vamos a tratar. Bien, cómo no. Muy bien, la Sociedad Dominicana de Infectología aseguró que la presencia en el país de la variante de COVID-19, el relajamiento de las medidas y el incremento de casos de influenza podría complicar el cuadro sanitario y disparar la cantidad de personas contagiadas. Aseguró que el panorama que describe podría afectar sobre todo a la población no vacunada y personas vulnerables por los que padecen comorbilidades como diabetes, hipertensión y cáncer. En ese sentido, llamó a las autoridades a tomar medidas para frenar la nueva ola del coronavirus y pidió a la ciudadanía redoblar esfuerzo para evitar el contagio de ellos y de sus familiares. Vamos a ver entonces qué ocurrirá, ¿verdad? Carolina, adelante. Bien, realmente en lo particular, la variante a mí no me preocupa mucho porque según lo que hemos observado, según los médicos que la han estado tratando en otros países como en África, ellos establecen que según esos pacientes que han atendido, esta variante del virus, del coronavirus, no tiene un impacto así tan fuerte, tan severo a la salud como si lo tenía el COVID en principio, porque ya de hecho en estos momentos el COVID, aún con lo impactante que es al sistema de muchas personas que tienen situación delicada de salud, específicamente de los pulmones, renales, azúcar y demás, aún así ya el COVID es tratable. El porcentaje o el nivel de letalidad en estos momentos no es tan grave como en principio y mucho más que tenemos la vacuna. Eso es por un lado con el COVID al momento lo que refiero del nivel de preocupación que podríamos tener porque ya se puede tratar. Ya vemos que nosotros tenemos un 1% en lo que es la letalidad en el país. Estamos hablando del COVID que es mucho más agresivo. Entonces, por otro lado, según los médicos que lo han tratado, han establecido, han dicho, bueno, esto no es tan severo, tan grave como el COVID. Y por eso destaco el COVID en principio, porque ya el COVID es tratable y en muchos menos es más difícil morir que en principio del mismo. Entonces, alguna de las cosas que me sorprende, pero que la entiendo, es a nivel internacional, a nivel mundial, la preocupación porque no sabemos qué podría pasar de un momento a otro con esta variante. Pero vemos miles y miles de vuelos cancelados por gente que ha dado positiva. Bueno, te diría, pero es lo normal, es lo lógico, porque no vamos a llegar a otro país o un avión donde se detecte o un aeropuerto donde se detecte que hay gente que esté contagiada de esta variante. Bueno, vamos a meterle todos esos ciudadanos de manera alegre o el país no lo va a permitir, no lo va a recibir. Y ante todo esto, pues la preocupación, el protocolo, el cuidado no está de más desde el punto de vista de las naciones, del mundo. De hecho, la semana pasada, señores, esto ha impactado hasta a nivel económico las bolsas de estas grandes empresas, de los grandes inversionistas a nivel mundial, me refiero, donde han disminuido, donde han bajado el valor de las mismas. A ese punto está la variante de esto, porque lo que estamos hablando, señores, es de una gripe, según los infectólogos, neumólogos y médicos que han tratado la enfermedad, por ejemplo, por allá por Sudáfrica en principio. Decían, señores, esto es una gripe, como esas gripes que dan todo el año, en países como el nuestro que estamos acostumbrados a tratar todos estos procesos gripales porque tenemos estaciones, tenemos temperaturas, ambientes, que hacen que se den muchos procesos gripales en la República Dominicana. Que es decir, que para el dominicano esto pasaría como una gripe más, o sea, según lo que se sabe, hasta el momento, parto de esto. Eso por un lado. El tema de la influenza, señores, el aumento de la influenza es mucho más grave, según lo que se sabe del Omicron, que esta variante del virus, del COVID. O sea, lo que realmente nos preocupa, nos asusta, que es una variante del COVID. Pero al final, según los médicos, es una gripe. Es una gripe. Entonces, la influenza sí me preocupa a mí, porque esa sí te puede matar, esa sí es grave. O sea, eso tumba a la gente, eso lleva a mucha gente a internamiento. Y si no lo saben, nosotros anualmente tenemos alrededor de dos mil y pico, entre los tres mil, de gente que muere de influenza, de esta gripe malísima, que la gente dice, ay, Dios mío, estoy tumbado, me duele el cuerpo, me duele todo. Tengo gripe. Pero eso es un virus que ataca muchísimo y por eso nosotros vemos y se hace la motivación desde salud pública, estas campañas de vacunación que se hacen para las embarazadas, para los envejecientes, para los niños, gente que tiene cierto nivel de vulnerabilidad, porque la influenza es mucho más peligrosa hasta el momento que lo que se sabe del Omicron este. A mí no me preocupa. Bien, gracias, Carolina. Bueno, miren, lo importante siempre cuando se dan este tipo de situaciones es orientarse a nivel científico para entonces saber cómo reaccionar ante una cosa o la otra. Resulta que los científicos aún no han demostrado si es más, si hay más contagio. No lo han demostrado, o sea, y entonces estamos provocando en la población un pánico innecesario. Incluso ya escuché que el gobierno de la República Dominicana está hablando de una cuarta dosis de vacuna. Miren, señores, nosotros hemos aquí presentado todos y cada uno de los estudios que se han hecho con relación a las vacunas. Por eso cabe que Luis Rosario se sienta ahí, termina prácticamente diciendo lo que no sabe. ¿Saben por qué? Porque científicamente, está demostrado científicamente, que la tercera dosis o las dosis deben ser aplicadas de manera paulatina. Dice la ciencia, los científicos, los mismos que crearon la vacuna, que usted se pone la primera dosis, se pone la segunda dosis y al mes de usted ponerse la segunda dosis es cuando la vacuna es más efectiva. Y que seis u ocho meses después comienza entonces a bajar la efectividad y, por tanto, recomendaban en ese momento una tercera dosis. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Que cada año nos vamos a estar vacunando contra el COVID. Lo mismo que contra otras enfermedades, por ejemplo, como la influenza, que cada año hay que ponerse la vacuna. Bueno, yo no me la he puesto, pero hay que ponérsela. ¿Qué significa? Que cada año nos vamos a poner esa vacuna. Entonces, ¿qué quiere decir que cada vez que salga una variante nos vamos a poner una vacuna? Tituada una vacuna. O sea, sale una hoy, un refuerzo. Sale otra mañana, otro refuerzo. Señores, miren, y esto es un llamado de atención que hago a la República Dominicana, que deberíamos ponerle atención a eso. Este fin de semana cayeron dos futbolistas, los dos muertos de un infarto. Me dice Israel que es un venezolano béisbolista. La cantidad de gente que está muriendo por infartos es grande. Cosa que antes no se estaba viendo. Incluso ya hay datos científicos ahí de gente vacunada con problemas del corazón. Mucha gente vacunada con problemas del corazón. Y tenemos que dejar de estar inventando con la salud de la gente. Ya se ha dicho, en principio, que los síntomas de esta variante Omicron no son nada importantes. Se ha especulado, porque científicamente no está demostrado, de que es más contagiosa. Pero científicamente todavía no lo han demostrado. Y aquí estoy leyendo, ¿verdad?, la última información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de España. Los científicos están trabajando en eso para ver si es más contagiosa o no que la alfa, que la delta, que ya no se mencionan. Como si hubieran pasado. Y entonces motivar a la gente a que espere. Usted lo que tiene que hacer es protegerse. Ya aquellas personas que tienen una primera y una segunda dosis están protegidos. Si ya usted tiene ocho meses, es bueno que usted se haga la prueba, ¿verdad?, de cómo andan su anticuerpo para ver si usted necesita una tercera dosis. En mi caso me toca en febrero. Ya en febrero yo tengo seis u ocho meses, más o menos. Y entonces ahí me voy a revisar a ver si necesito una tercera dosis y me la pongo. Pero ya el gobierno dominicano está hablando de una cuarta dosis, como si se tratara de puercos, de cerdos, que están en una, en una, o como yo tengo la mata de girasol en mi casa, que le meto fertilizante cada vez que yo quiero. ¿Ve? Porque no soy científico de eso. Cada vez que yo me acuerdo, fertilizante con ella, sabiendo que realmente no lo estoy haciendo de manera correcta. La salud humana es algo muy delicado. Deberían tener más cuidado con eso. Bien, gracias, Yerlian. Bueno, este, una de las principales cosas que hay que tomar en cuenta ante esta situación del Omicron es precisamente el cuido personal. En el sentido de ser cada día, ¿verdad?, más prudente y cada día menos desenfrenado. Porque la gente se olvida de que, independientemente de lo que se pueda decir con relación al Omicron, pero es una enfermedad. Y las enfermedades son una afectación de tu salud mala, alta o baja en términos de intensidad. Lo que quiere decir que aquí la palabra clave, ¿no?, es cuidarse, ser responsable con uno mismo y ser responsable con los demás. Hay mucha gente que, aún sabiendo que tiene el virus o tiene los síntomas, se ponen una macarilla y van y se reúnen en grupos. No, yo tengo una macarilla o yo ando de lejito. Oígame, es un riesgo que usted está corriendo o no usted, usted está poniendo a correr un riesgo a los demás, incluso sin los demás saberlo. Eso es como llegar con una ametralladora oculta bajo la ropa y luego sacarla cuando llega al lugar. Y eso ha pasado muchas veces. Tengo la experiencia de gente que conozco que ha hecho esto, que se ha aparecido a lugares con una macarilla, no se la quita nunca, y entiende que se está protegiendo de él y está protegiendo de los otros cuando realmente no necesariamente tiene que ser así, tal como se ve. Lo que significa entonces que es un problema de cuidado. Y darle seguimiento a las informaciones de las instituciones calificadas y, por supuesto, no entrar en pánico, ni permitir que otro o aceptar que otro o provocar que otros entren en pánico. Porque eso sí es grave. Desde al principio, cuando comenzó el tema este de Omicron, mucha gente entendía que era la más letal de todas y se dijo. Es la más letal de todas, es la más terrible. ¿Y qué va? Al fin y al cabo nos hemos dado cuenta que no lo es. Pero eso no quiere decir que podamos infectarnos tranquilamente, sino que hay que mantener la prudencia, el buen tacto para manejarse con relación a esto. Y la vida sigue. Definitivamente nosotros no vamos a poder desprendernos del COVID tan fácilmente. No creo que mucha gente entiende que esto llegó para quedarse y que va a ser como una gripe, como se ha dicho aquí. Lo que sí me sorprende es, amado Yerlian, amigos televidentes, es, podría ser la palabra el escándalo, o es un asunto de precaución. ¿Con qué? Con el tema del Omicron, partiendo de la información que se tiene desde el principio, cuando por allá por Sudáfrica los médicos empezaron a tratarla. Lo que pasa es que se juega mucho al miedo, el miedo nunca es inocente, se juega mucho al miedo. Donde está la variante, donde los médicos han tratado a los pacientes y donde inicia y donde se da a conocer. Señores, si jugamos las informaciones de cómo está eso por Sudáfrica, ustedes saben las condiciones económicas de sanación a nivel de pobreza. donde nació, donde se descubrió por primera vez, que yo en principio leía y veía a la encargada, leía a la encargada de la sociedad de neumología de ese país. Una gripe, o sea, una gripe, se tratan los pacientes, van por el temor del mismo tema del COVID, como es una variante, pero no más de ahí. Ante todo esto, estamos hablando de un impacto importante y que esperemos que esto no afecte todos los renglones. O sea, cuando digo espero que no afecte todos los renglones que ya se han visto afectados por el COVID, ese impacto negativo que se tiene a nivel mundial desde el punto de vista económico, no voy a hablar de salud porque sigo pensando hasta el momento, según lo que hemos observado, que no va a pasar de un proceso gripal para la mayoría de gente, por no decir a todos. Incluso Carolina dijo, ella advirtió que se estaba exagerando. Hizo el llamado a la población mundial y dijo que se estaba exagerando esto de la variante Omicron. Incluso ya hay varios científicos que han establecido de que realmente los síntomas, porque ya eso sí se puede comprobar, lo de los síntomas, que son incluso mucho más leves, que no son peligrosos y entonces no veo por qué. La influenza es peor. Claro, eso sí deberían ponerle atención aquí a la influenza, que hay mucha gente tumbada, como se dice popularmente, que no puede ni siquiera trabajar. Entonces, lo que quiero redondear es, nosotros tenemos, o sea, lo que esperaría es que ese impacto tan negativo que nosotros hemos tenido del COVID a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, que con esta variante ahora nosotros que estamos a cinco, ¿a cuántos son amados? A cuatro días de enero de iniciar un nuevo año con esta preocupación y con todo lo que venimos arrastrando de dos años y que esta bendita variante, por un manejo internacional y de la propia ONU, que a veces como de la OMS, que a veces como que se maneja como que tú cuestionas ese comportamiento de ellos, no siga impactando ya todo lo que se ha visto afectado por algo que sencillamente no lo es al plano, al punto que lo están llevando. Bueno, gracias Carolina. Aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Yerjan, Carolina. Amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y nos restablezca a todo el país la salud. Porque la verdad que hay un brote, no sé si la H1, la influenza, porque es una gripe y dolor en el cuerpo, todo, todo junto. Hasta memes ya le han hecho, dije no tengo cuatro, pero no me ha dado gripe. O sea, está feliz porque como está todo el mundo con gripe. Adelante, hablamos de Omicron. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos todas las características de los continentes en miniatura. No solamente cuando hablamos de la infraestructura medioambiental nuestra. Es una isla con características de continente en miniatura, que aunque se le hizo mucho meme a, ¿cómo se llama? A milagros aquella vez. Porque confundió continente con la isla, pero la isla nuestra parece un continente. Pero no es un continente. Bueno, de hecho te lo estoy explicando, que aparentamos ser un continente por las características. Pero no es un continente, entonces el que aparenta es una cosa y que lo sea otra. No, 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 pero mira. Un funcionario público decir que el público mexicano es un continente, es una disparatada. Es por las características de... A los microclimas. Sí, por la versatilidad de los microclimas. Nosotros tenemos a distancia de una hora... Ah, que un continente es una característica el clima. Es una característica en miniatura. Entonces, pero eso tú no lo vas a poder rebatir, porque científicamente así lo han descrito ambientalista y demás. Es decir, esto es una realidad que nosotros... Atención, el continente es República Dominicana. Está bien. Nosotros tenemos una... Pero no es eso, Yeyán. Bueno, no me ha dejado ni empezar. No, no, pero la verdad es que no podemos. No, no, por Dios. Y ahorita tú lo viste. Oye, no, no, pero que no. Tómense la pastilla temprano, que casi vamos a abrir la fama. Atención a los estudiantes, que hay que poner ahora otro continente. El estudiante me va a entender perfectamente. Si vemos la República Dominicana con la característica medioambiental que poseemos, los suelos, los tipos de regiones que tenemos dentro de una isla, prácticamente tenemos características de un continente. Gústele a Yeyán o no le guste. Yo entiendo lo que es. Científicamente es así. Nosotros tenemos dunas o desiertos cerca a una hora y media. Tenemos clima de cero grado. Tenemos constante clima de cien grados en muchas partes del país. Y eso es lo que nos hace diferente. Pero también aparentamos ser un continente cuando tenemos gustos y vida del YECC, de la más alta alcurnia. Aquí están todos los vehículos que usted nunca ha imaginado que existen. Pero asimismo no podríamos nosotros pensar que estamos exentos. Y también, como se han dado las características de las estadísticas, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña, entonces la isla tiene también Omicron. Porque somos versátiles. Y de lo poco que estamos viviendo es que no tarda en llegar en semanas, como si estuviéramos tan cerca donde se producen estas variantes. Y aquí, entonces, tenemos que luchar con esta cepa, con esta situación que no sabemos por la cantidad de personas que he visto en el fin de semana que han estado influenciados por un virus que desde el sábado pude ver que las filas eran interminables en las farmacias. La vía me sorprendió. Pero también vi en la Cable Internacional que en Miami habían filas inmensas para hacerse la prueba de COVID. Nosotros estuvimos celebrando la Navidad y esta Navidad ha rebrotado en esa virosis. Y no nos adaptamos a mantener la protección de mascarilla, de distanciamiento y demás. Yo creo que me he mantenido un poco lejos del virus porque he mantenido la mascarilla puesta donde quiera que he estado. Pero ya entre el grupo familiar habían tres con el virus. Tuvieron que ir a médicos y demás. Esto es ahora en las Navidades. En el fin de semana. Teníamos, ¿ves? En el fin de semana. Entonces, esto es una realidad. Y la influencia... Bueno, yo estoy... Vamos a dejarle el programa solo a Francia. Y yo me voy a poner la mascarilla de nuevo porque yo no he estado bajo la... Todavía. Yo acabo de confesar un delito. Claro. Me voy a devolver porque se puso la mascarilla. Sí. Gracias, Francia. Muchas gracias. Señores. Bueno, era lo que... Yo pienso que aquí lo más importante es precisamente evitar hacer eso que yo hice. Entrar en pánico. Y quizás en esa... Parte uno, ¿verdad? Sí, sí. O sea, quizás en esa circunstancia de no entrar en pánico, entendiendo... Sobre todo entendiendo... Hay algo que ha dicho Roger Yang que es muy acertero. No se lleve de los disparates que te dicen por ahí. Esas redes. Esas redes. Esas benditas redes. No le voy a decir lo que estaba pensando porque me votan. Pero, miren, eso es lo que hay que hacer. Dele seguimiento. Aquí hay una... Hay varias páginas, pero hay una que es muy, muy, muy... ¿Cómo te digo? Siempre da en la diana, que es la de la universidad. John Hawkins. John Hawkins. John Hawkins. Esa es una página de internet. Usted entra y usted encuentra toda la información. Está en español y está en inglés. Está en inglés, que es su idioma original. Pero está en español. Y si no, Google se lo traduce. De una vez. O sea, no hay ningún problema. Dele seguimiento a eso cuando usted quiera saber alguna información de la universidad John Hawkins. Y ahí usted se va a enterar de cuál es la situación. Porque tampoco podemos entrar en pánico. Y menos ahora, que la gente anda buscando la manera de cómo juntarse, reunirse, verse con los amigos, con los familias, etc. Pero no entrar en pánico. No entrar en pánico. Saludable para usted y para los que están a su alrededor. Muy bien, mis amigos. Pero mientras tanto, atención. Vamos a ver si hay algo. Atención, hay que modificar todos los libros de geografía a partir de la fecha. Bueno, Yaryan, entonces... ¿Cómo que se llama? Pero ven acá, Yaryan. Y te va a quedar ahí... No, no, no. Yo estoy impactado. Escúchame, escúchame. Mira, mira. Déjame... Tú quieres terriversar conmigo. Tú quieres terriversar conmigo temprano. Mira, mira, Yaryan. Cuando una persona te dice a ti que se compara con un continente, no te está diciendo que es un continente. Es decir, inmediatamente te estoy dando la característica por qué se dice de esa forma y se ha dicho siempre. Mira, nosotros tenemos todo lo que tú ves en Asia, nosotros tenemos un poquito aquí. Lo que tú ves en Estados Unidos lo ves aquí. Me refiero a esta... Entonces Cuba también es un continente. Jamaica es un continente. No, no, no. Puerto Rico es un continente. Pero tú no entiendes. Pero es que es un continente. Que el dinero esté haciendo un símil. No, lo que yo no respeto es que no quiera defender la disparatada de una función. No, hombre. Yo no estoy hablando de... No, hombre. No, hombre. No está justificando diciendo que ella dijo que esto era un continente. Ella se confundió. Yo estoy claro de que ella se confundió. Él dijo que ella se confundió. Y yo estoy claro de que ella se confundió, pero no lo hizo como yo lo estoy haciendo. Exacto. Tú eres un disparate de tuyo. Esa es una discusión insulsa. Disparate de tuyo. Tú no puedes cambiar las realidades geográficas. A ningún lugar. Te voy a dejar solo. Para adaptar la urgencia funcionaria. No voy a... No es un continente. Ni va a ser un continente nunca. Bueno, en tu cabeza no va a entrar nunca una condición de la que yo te estoy diciendo. Pero que Francis no está diciendo que es un continente. Cuánto con cada país sería un continente. Hay un meme conmigo que Francis dijo que es un continente.